Bueno, que estamos en marcha, marcha 9 y 27, 8 y 27 en Canarias. Abrimos espacio de consultas. Javier Alfallete, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Susana? Muy bien. Mira, acabo de tomarme un bollito de chocolate, que es que me ha dado la vida. Qué suerte. Me ha dado la vida. Bueno, mis compañeros decían que eran acelgas, para engañarme. Otros decían que eran espinacas, pero a mí me ha sabido el chocolate rico del rico. Es que se lo querían quedar, seguramente. Ya, 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 ya. Así que estoy aquí degustando todavía para meterle energía al cuerpo. Oye, ¿energía la bolsa necesita? Lo que estamos viendo hoy es un tomar aire para afrontar el rally de Navidad con energía y con fuerza. Bueno, vamos a ver. Ahora afrontamos, como bien dices, un periodo que es estacionalmente alcista. Y, bueno, eso pues siempre da fuerza y da ánimos. Es cierto que la semana pasada había ya algunas dudas. No tenía yo todo, no sé, no lo veía tan sumamente claro, pero es verdad que, bueno, pues lleva ya tres semanas, bueno, tres días, perdón, consecutivos. Tres jornadas consecutivas. El NYSE, por ejemplo, haciendo nuevos máximos, que eso siempre es bueno. Es verdad que le falta un poquito ahí de apoyo. La línea de avance de descenso, la amplitud de mercado, ¿no?, que miramos mucho. Pues le falta ahí un poquito de apoyo. Pero, bueno, el Russell 2000, por ejemplo, hacía nuevos máximos. Pues eso, pues bueno, va a hacer que probablemente, al final, en vez de venir el Grinch, venga Santa Claus. O sea que, bueno, eso es bueno para, bueno, pues todos los que estamos, digamos, alcistas o con, digamos, una exposición alcista. Yo creo que hay que seguir en ese entorno el 70-80% del total. Es decir, todavía no nos terminamos de fiar del todo, pero, bueno, en cuanto veamos ya que se despejan las dudas, ¿no? Quizás de, como digo, al final valores que suben y bajan, eso es lo importante, ¿no? Que todo el mercado acompañe, pues bueno, ya lo veremos más claro. O sea que, bueno, bien, por ahora, pues tranquilos, como digo, pauta que debería ser, como cuenta alcista, pues ahí estamos. Si hay rebote fin de año, ese rally de Navidad, ¿estará liderado por bancos, por sector defensa, por energéticas? ¿Dónde ves mayor potencial? Bueno, claro, lo que es el sector defensa en Europa, pues hombre, debería de seguir haciéndolo bien, ¿no? Pues Renmetal, bueno, las clásicas, Leonardo, SAB, la sueca, Comsberg, bueno, Safran, incluso Airbus. Es decir, bueno, hay bastantes opciones. Yo creo que sí, el sector defensa es uno de los más claros. Si no, bueno, pues lo que sería servicios financieros lo hace muy bien, Euronext, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos, los bancos regionales, por ejemplo, Wells Fargo, MITB, bueno, la lista es bastante también amplia, Citigroup, etcétera, también lo están haciendo bien. O sea que, bueno, hay donde elegir. Las aseguradoras también lo hacen especialmente bien. Bueno, mientras sigamos buscando fortaleza, yo creo que en ese camino no vamos a tener problema. Aquí en Europa es verdad que el Eurostox, el CAC, por ejemplo, verlo en negativo, la verdad es que da cosilla, ¿no? Siendo un año tan alcista, ¿no? En el S&P 500 un veintitantos por ciento arriba, ¿no? Y que veamos el CAC con un menos cinco, bueno, pues sorprende. Por eso entonces hay que seguir en guardia. El tema de estar aquí en Europa, pues hay que seguir muy selectivos. No vaya a ser que nos cobramos ahí algún sapo en índices o en acciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que los sapos no están en esos valores, pues al final defensivos. Hablábamos de defensa, pero es que incluso podríamos incluir eléctricas, por ejemplo. Los bancos también lo hacen bien, ¿eh? Aunque hay algunos aquí, sobre todo en España, con ese impuesto, pues que a lo mejor van a sufrir un poquito más. Pero que el árbol no nos deje ver el bosque es preocupante, ¿no? Por eso, bueno, los bancos en Europa siguen haciéndolo bien también. O sea que, bueno, ahí hay un montón de opciones. Si quieres, pues bueno, las vamos viendo poco a poco. Bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco con los oyentes 915331851 o, si lo prefiere, 609224716. Hola, buen día. Soy Ricardo de Barcelona. Me gustaría preguntarle a la analista cómo ve el oro y la plata de aquí al futuro, después de la bajada de ayer. Muchísimas gracias por su asesoramiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, claro, es que baja un 3, ¿no? Y nos da miedo. Pero no hay que olvidar que el oro, vamos a poner, por ejemplo, a ver, voy a poner el SGLD, que es el ETF, que replica el oro físico aquí en Europa. Cotiza en Milán con efecto divisa. Bueno, pues es alcista. Entonces, claro, lo que pasa es que tiene margen. Tiene margen para corregir también, ¿no? En ese proceso alcista. Entonces, bueno, yo por ahora, yo mantendría posiciones en oro si tuviera. Si no, me puedo esperar al 1 de diciembre. Bueno, al primero es de mes de diciembre, que empieza la pauta estacional del oro hasta el 28 de febrero. Por ahí tenemos un periodo en el que estacionalmente el oro es alcista. Es verdad que hablando de estacionalidad es más alcista todavía en verano. Pero bueno, tenemos ahí dos pautas para el oro. Entonces, bueno, pues nada, simplemente, en este caso, mantener si tenemos posiciones. Si no, me esperaría un poquito. A ver si bajar un poquito más, pues vamos a poder entrar mejor en ese patrón. Voy con Pablo. Buenos días. No, Pablo, no corte. Nota. Que me diáis. Buenos días. Con los índices en máximos históricos, ¿es buen momento invertir en fondos de renta variable global, como puede ser el Robeco Global Sustainable Stars? Esto lo vamos a dejar para el consultorio de fondos, que hoy hay más de una que resbala por aquí, ¿no? Con la nota, Pablo, y el corte, y los fondos. ¿Tenemos otra o no? Sí, vamos. Estoy invertido en Repsol. No cree el asesor que voy a perder más en el valor de Repsol de aquí hasta la fecha en que dé el dividendo, que será a primeros de enero de 2025. Muchísimas gracias. A ver, ¿con Repsol qué? Pues con Repsol, por ahora, yo creo que es un valor que no hay que llevar en cartera. Entonces, creo yo, el asesor, como ha mencionado, yo soy gestor, pero bueno, creo yo que esto tiene recorrido o puede subir, pues no es lo normal en valores que son bajistas y débiles, me temo. Entonces, ¿qué hacer si tengo un valor de este tipo en cartera? Pues esperar rebotes para salirnos. Mira, esa media de 30 semanas que yo miro mucho, que es bajista, pasa por 12, 131. Entonces, todo lo que sea entre 12, 20, 12, 30, un rebote por ahí, yo lo buscaría para vender y no me esperaría a los dividendos. Pues que yo lo del dividendo, la estrategia de los dividendos, al final, bueno, primero que se corrige en el precio y luego es que fiscalmente hablando no es muy rentable, ¿vale? Entonces, yo no tomo decisiones en base a los dividendos. Son, al final son prebendas, que está bien, recibirlas de vez en cuando, pero ya está. Yo no, como digo, no analizo ni modifico los gráficos por los dividendos. Así que nada, me tengo que resolver, bajista y débil, lo que hay que hacer es buscar ese rebote, 12, 30, como le he mencionado, para salirnos y a otra cosa. Mira, Gabriel, a través del canal de YouTube, dice, tengo abierto cortos en CaixaBank a 5,20. Por gráfico, creo que puede perforar los 5 euros a la baja. ¿Qué opina el Fayate? Bueno, vamos a ver. Es verdad que Caixa era uno de mis favoritos, pero es verdad que cuando pierde 5,30, 5,33, que es por donde pasas a media de 30 semanas, ya se pone en revisión, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tiene cortos, parece que le han funcionado, efectivamente. En el valor de 5, que es un punto redondo, pues efectivamente ahí podría hacer beneficio, ¿no? Como parece, ¿no? Que está pensando. Sí, yo creo que el nivel de los 5 podría ser, pues eso, un nivel que, bueno, por lo menos debería tener un rebote a esos 5,30 que perdió anteriormente. Vamos a ver si esto al final es un susto o es algo más. Yo, hombre, viendo cómo van los, el sector bancario en Europa, me extraña que sea algo más, ¿vale? Pero, bueno, es cierto que no. La semana anterior ya cerró por debajo de esa media que pasó a ser bajista. Esta semana va camino de ello, acabamos de empezar la semana, pero ya un segundo cierre por debajo de esa media a mí me preocuparía. Por lo tanto, bien por esos cortos, objetivo 5 y, bueno, a ver qué hace si al final rebota en 5,30, 5,33. Es importante que ese valor lo supere, si no, pues se pone peligrosa. Muy bien, voy con otra nota de voz. Buenos días. Le quería preguntar al analista por NVIDIA. Después de toda la bajada que está teniendo, ¿hay posibilidades de que vuelva a remontar? Y también por otra empresa que cotiza en Nueva York, KURL. A ver cómo la veis. A ver, KURL. Bueno, ahora veremos a ver qué sabe. Vale, a ver si lo encuentras. Sí. Bueno, NVIDIA, pues sí, está teniendo un proceso correctivo de corto plazo, pero que no cambia su aspecto en el medio y largo plazo, que es alcista por ahora. A 128 sería el punto de soporte, es decir, todavía podría bajar a 128, están 136, en torno a 6 puntos, 5,80, pues, bueno, podría, ese punto podría ser un nivel en el que rebotase. Entonces, claro, nos pilla un poco a medio camino. Si tiene beneficios en este título, pues, bueno, a ver, puede liquidar algo, esperar a que bajara ahí ese punto y volver a entrar. Si es muy complicado, pues, bueno, pues aquí hay que apretar dientes, porque, como digo, es un valor que es alcista por ahora, por encima de 128. Y vamos con ese KURL, a ver si lo encuentras, a ver si lo tienes. Vamos a verlo. Burlington Stores, sale por aquí, o Burlington, o como se diga. Bueno, parece que es un retailer, es decir, diría por lo del stores, almacenes. Bien, va bastante bien. En general el consumo en Estados Unidos sigue tirando. Yo aquí le diría, hombre, aquí sí lo veo bastante claro, ¿no? Que es un valor que sí que tendría en cartera, sí que seguiría manteniendo. Y si estoy fuera, pues, vamos a ver si bajara un poquito a 286, 88, por ahí. Es decir, un 1 o un 2%, porque el riesgo me sale del 10,5. Es decir, a partir del 10% yo me espero para entrar en los valores que me parecen interesantes, ¿vale? Porque a lo mejor ya lo estoy cogiendo rápido, ¿no? Demasiado rápido. Pues nada, que baje un poquito y por ahí, pues, igual sí merece la pena. Muy bien. Vamos con audio otro. Adelante. Hola, buenos días. Soy Berto de la Coruña. Era para el señor Mazayete. A ver si me puede analizar Solaria a 12 euros, SACIR a 3,35 y Farmamar a 40. Vale, gracias. Bueno, un variadito. Sí, variadito. Tiene aquí un mix. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos con Solaria, la primera por la que preguntaba. A mí no me gusta nada y menos con la administración Trump cuando empiece y empecemos a ver titulares, ¿vale? Es un título bajista y débil que, además, pues, el viento le sopla en contra y le va a soplar en contra probablemente. Entonces, pues, aprovechar rebotes para salir. ¿Qué hacemos con valores bajistas y débiles? Aprovechar rebotes para salir. ¿Dónde está ese posible rebote, resistencia que nos puede ayudar a salir? 9,56. Claro, pero nada te garantiza que llegue a ese nivel, por supuesto. Entonces, si le vemos perder 8,80, pues, a lo mejor ya directamente ya vendía algo. No me esperaba el rebote, ¿vale? Entonces, bueno, es un momento en el que tendrá que decidir. Vamos con SACIR, pero vamos, en principio no es un buen título. SACIR está teniendo también ese rebote, pero es un título bajista y débil. También me temo. Mucho mejor Ferrovial, ¿no? Quizás, pues, nada, si le vemos subir un poquito más a 3,15, está en 3,08, pues, yo aprovecharía también ese rebote para salirme, como decía, en títulos que son bajistas y débiles. Me temo. Y Farmamar. Eso, Farmamar era el último también. Y rápidamente, pues, mira, este sí lo puede mantener. Es verdad que a lo mejor necesita un poquito de descanso. Llevábamos subiendo desde, pues, fíjate, hace unos meses, ¿no? Estaba en 40 y es que ya le vemos en 75, pues, hombre, normal que ahora veamos unas semanas así de consolidación. Pero es un buen valor. Es un valor alcista, fuerte, con entrada de dinero inteligente. Oye, pues, de estos hay que procurar tenerlos en cartera, aunque a lo mejor nos esperan semanas de consolidación, como digo. Muy bien. A través del canal de YouTube. Dice Santiago Gato. Dice, buenos días, podrían analizar Artificial, Amper y Tubes Reunidos. Estoy dentro con ligeras ganancias en Amper y pérdidas en Artificial y Tubes Reunidos. Gracias. Un saludo. Santiago de Madrid. Santiago Gato. Bueno, pues, un saludo para Santiago Gato. Vamos a ver Artificial. A ver el ticker, porque... A ver si me lo puedes dar. Porque, fíjate. Vale, lo miro. Es que, claro, pongo Artificial y me sale todo lo que tiene que ver con Inteligencia Artificial, pero... Claro, vamos a ver. Como es un título... Vete buscando las otras. Venga, sí. Pues, hacemos trabajo en equipo. Vamos con Amper. Vamos a ver. Este sí ha mejorado bastante, pero, bueno, aún así tampoco es que sea para tirar cohetes. Vamos a ver. Lo podría mantener por encima de 0.1045, ¿vale? Pero, bueno, vamos a dejarlo funcionar. A ver si hace algo por encima de 0.117, que sería un poco la resistencia, ¿no? Por donde está. Pero tampoco me convence mucho. Vamos con Tubes Reunidos. Este RG, que lo tengo por aquí, es bajista, me temo. Fíjate, es que a mí me salen hasta fondos de inversión. Es que es lo que me pasa a mí. Claro, salen de todo. Como es un título poco relevante o poco negociado, pues, claro, te salen 28.000 opciones antes que... Claro. Y es que, bueno, luego intentaré mirarlo, pero... Vale, luego lo intentamos. Y, nada, sobre Tubes Reunidos, que aprovecha algún tipo de rebote 0.54, algo así, para salirnos, ¿eh? Pero es que es otro de los que es bajista, así que, nada. Oye, y el otro era Amper, ¿no? Eran los tres. Sí, Amper ya lo hemos visto. Vale. Aburrido. No... Bueno, puede quedárselo, porque al menos no es bajista Amper, pero, desde luego, para meterme, no. No. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. A usted. Gracias. Encantada. Vale. Mi pregunta es sobre IAG, que las tengo compradas a 1.95. A ver qué hago ya con ellas. A ver si es hora de salir o aguantar un poco más. Luego, Maffre, también tengo perspectiva para entrar. A ver cómo la vería para entrar a Maffre. Y CaixaBank, también con las bajadas de estos últimos días. Tú lo vería. Muy bien. Gracias. Lo vimos fatal. Va en el coche. Sí, va en el coche, pero, bueno, más o menos se le ha entendido. IAG, Maffre y Caixa. Bueno, Caixa ya lo movimos antes. Bueno, me lo repasas un poquito. Caixa, IAG y Maffre. Pasa a ser bajista. Primer objetivo 5. 5.30 era, bueno, por donde podría llegar a rebotar. Pero yo paso a estar en guardia. En el caso de Caixa, me temo. ¿Vale? Sobre IAG, muy bien. Ya ha logrado pasar los 3. 3.32 es un objetivo factible. Pero, bueno, con este hay que tener paciencia, que también lleva subiendo bastante en poco tiempo. Pero es uno de los que se puede tener en cartera. Y en caso de ampliar cartera, bueno, creo que también estaba mirando Maffre, ¿no? Como comentaba. A mí me parece bien. Maffre es uno de los que se había quedado rezagado en cuanto a sector asegurador. Es verdad que ahora el riesgo del 6.7 tampoco es muy alto. Bueno, a ver si la vemos en 2.50 con un stop en 2.37 puede funcionar. Pero Maffre es uno de los que también me gustan y de los que, bueno, pues también podemos, digamos, picotear algo o tener por ahí. Vale. Sí, sí. Vale. Voy nota. Vamos. Hola, muy buenos días. Quería preguntar a Javier Alfayate por Block, que el tíker es SQ y estoy en 88. A ver qué objetivo le debería, si a corto o medio plazo. Y luego también preguntarle por Home Depot o Walmart. ¿Cuál escogería para entrar? ¿Cuál le ve mayor proyección? Vale. Proyección. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, muy buenas acciones. Esta persona, bueno, sabe un poco, ¿no? Al final buscar valores alcistas y fuertes. Es que entre Home Depot y Walmart la verdad es que es difícil porque Walmart, por ejemplo, está, bueno, haciendo máximos históricos. Y la verdad es que lleva un camino, fúf, fíjate, 12% de riesgo. Aquí ya a lo mejor se nos ha escapado. Entonces yo le diría quizás Home Depot, ¿vale? Vamos a ver dónde estás. Home Depot, pues mira, Home Depot mejor pero por timing, ¿vale? Es decir, porque al final todavía no se ha apartado demasiado de su media de 30 semanas. Entonces son dos buenos títulos, como decía, Walmart como Home Depot, pero quizás Home Depot no estamos entrando cuando el tren ya va demasiado rápido, ¿no? Por eso es importante también esperar, ¿no? A los valores que son alcistas y fuertes, esperarlos en sus paradas, subirnos y luego ir con ellos, ¿no? Entonces Home Depot me parece bastante interesante, 383 aproximadamente sería el stop, ¿no? Que colocaríamos. Y luego la, a ver, la otra era, ¿te acuerdas? ¿Home Depot, Walmart? Y la otra... No, había, estaba apuntando que me habías dicho el otro, el curl, el C, K, U, L, R, al revés. Y... No sé. Yo estaba pensando en el anterior todavía que teníamos pendiente. Ah, Block. No, fíjate, aquí, aquí, ya, 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 ya lo he rescatado, lo he rescatado. Joder, a veces me pasa que al final, claro, cuando son tantos valores pues ya hacemos un mix y ya no nos acordamos. Bueno, Block lo puede mantener, ¿eh? Tiene un riesgo de 21%, es decir, aquí es para mantener. No sé si lo hemos, lo hemos comprado, hemos tenido la fortuna de comprarlo. Si estamos fuera, ya no, hay que esperar a que baje 84, con un stop en 71 aproximadamente, ahí se puede hacer algo. Pero mientras tanto, bueno, pues que disfrute si lo lleva, si no, hay que esperar. Mira, Víctor Jiménez, ¿aún se puede entrar en el Russell 2000? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué? Es que, ¿sabes qué pasa, Susana? Que cuando baja, porque además me acuerdo que fueron las elecciones, ¿no? En Estados Unidos subió un montón, pero es que luego recortó la mitad de lo que subió. Y no nos metemos, porque tenemos miedo, le debemos bajar un día un dos y pico, ¿no? Y no lo aprovechamos. Y ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que se ve a máximos, todo el mundo ve que, pues oye, es un título, un título me refiero al UWM, que es el que replica, el ETF que replica en Estados Unidos al Russell. Lo vemos que hace nuevo máximo, claro, y nos gusta, nos interesa. A ver, le diría, el riesgo es del 8.80, es decir, a partir del 10% ya va demasiado rápido, por lo tanto no nos interesa. Como es menor el riesgo, es 8.80, creo que todavía no estamos entrando tarde. Por lo tanto, ¿se puede entrar? Sí. El stop, yo se lo voy a dar sobre el ETF, ¿vale? Es decir, no es contado. Sería 219, está en 242, pues nada. Bueno, son índices que son fuertes. Aunque yo le diría el Dow Jones, fíjate, a mí me gusta más el Dow Jones, aunque, oye, el Russell está fenomenal. Pero es que el Dow Jones se habla poquito, hablamos del SP, del Nasdaq, de muchos, pero, joder, que hay 30 compañías industriales que lo hacen muy bien, espectacular. Y el Dow Jones yo creo que lo está haciendo bien. Y todavía tiene márgenes, porque el Russell le saca, el SP500 le saca en torno a, serán como 8 puntos en lo que va de año. Por lo tanto, hay un diferencial que podemos aprovechar en el Dow Jones. Vale. Mira, Luis Martín dice, buenos días, estoy en Merlin, en Air Liquide y en Ferrari. ¿Puedo mantenerlas stop loss a medio plazo? ¿El stop loss se utiliza a medio o a corto? Bueno, como quieras, depende qué tipo de inversor seas. Si eres más nervioso... Yo pensaba que era más para corto. Pues entonces, bueno, pues era más, a lo mejor, un stop en días, ¿no? Pero mira, por ejemplo, Merlin ya se ha puesto bajista. Y fíjate que aquí, no sé, por ejemplo, vemos Neynor, Aedas. Estos que, bueno, son más bien promotores. No deben ser exactamente lo mismo o dedicarse a lo mismo. Porque sí que vemos en Merlin una debilidad muy clara y en otros compañeros similares no, no lo vemos. Entonces, bueno, en el caso de Merlin, aprovechar rebotes a 10.70 para salirse. Le he comentado, por ejemplo, vamos a ver, Aedas, que está justo en esa media, 30 semanas ahora apoyando. Puede ser, bueno, interesante. Yo voy dando opciones, luego ya cada uno que tome la decisión que corresponde a función de su análisis. Y luego, bueno, tenemos Ferrari, que también le ha preguntado, 417 es justo ahí el nivel de apoyo. Es que el lujo está sufriendo. Y es verdad que Raze junto con Exilor y alguna más se salvaban, pero luego van cayendo. Y al final, claro, el sector pesa. Entonces me temo que con Ferrari, como le veamos, fíjate, un cierre por debajo de 410, está cerquita. Yo ya iría pensando a lo mejor en irme a otra cosa, ¿vale? Bueno, le voy a comentar Exilor, por ejemplo, simplemente para que lo vea, alcista fuerte. Del lujo es el único, de los poquitos que resisten. Y luego decía Air Liquide, ya para completar un poco el análisis, pues nada, bajista me temo. Nada, Air Liquide iría pensando en salir, 166 es primera resistencia. Vamos a ver si consiguiera un 163 salirse, está en 157, 80. Pues, ¿qué te decía antes, Susana, de los valores débiles y bajistas? Que hay que intentar salirse en los rebotes. Si no nos lo da, en los mínimos de hace dos o tres semanas, no mucho más. Vale, voy con la última o la penúltima, a ver qué nos da tiempo. Intel. Gustavo, pregunta por Intel. Pues vamos a verla. Intel es de las clásicas, que siempre salen todas las quinielas estas de valores inframonorados, valores baratos. ¿Y tú no te lo crees? Es que yo me creo el gráfico. Vale, ¿y el gráfico qué te dice? Y el gráfico qué nos dice, pues que todavía sigue siendo un título bajista. O sea, que te susurra al oído. Muchas cosas, me susurra a muchas cosas, pero lo importante, al final es... Son románticos los mercados, ¿eh? Bueno. A mí me parece que sí, que tienen ahí su punto sexy. Sí, pero cuidado, cuidado con casarse... No, no, yo no digo casarte, sino enamorarte ahí un poquito de punch y ya está. Ah, bueno, vale. Sí, es que la gente se casa muchas veces con los valores como si fueran, bueno, esto es una relación de amor. Es como lo del fútbol, ¿no? Que son fanáticos. Sí, y haga lo que haga los valores. No, yo es que este me dijeron que era bueno y, bueno, pues no sé, Intel, hay mucha gente que le han contado que es un valor muy bueno. Bueno, una empresa muy buena, ¿ok? Puede serlo, pero al final en el gráfico es cierto que, bueno, yo me temo, como te decía, es bajista 24-30. Ojo porque está ya por encima de ese punto. A lo mejor en un punto por aquí de 24 consigue girar su tendencia y empezar a ser artista. Pero, por ahora, esa media sigue bajando. Entonces, yo hasta que esa media de 30 semanas ponderada no empiece a subir, yo me seguiré sin creer lo que me está contando, ¿vale? Así que hay que seguir esperando en el caso de Intel. Y si tengo acciones o tuviera acciones, este punto puede ser un punto para, pues a lo mejor, hacer beneficios si tuviera o deshacer. Vale, vale. Mira, una más que nos quedan dos minutitos y, a ver, de giro. De giro, en el CETRA. Sí, este es Flatex. Dice, si no te gustan, dame otra donde pueda entrar. Gracias. Vale, vamos a... Es Carmelo, de Zaragoza. Vale. Bueno, ya hablaba antes de... Ay, mira, otro nos pregunta por Tesla también. Ay, es que hay un montón. Vale, en vez de Tesla, General Motors, ¿vale? Así, pum, se la lanzó. En vez de Flatex de giro, que tampoco está mal, Euronext, que también lo hemos visto, lo comentado antes. Pero bueno, Flatex de giro es un valor racista y fuerte, 13-20, que no lo pierda, ¿vale? Si lo pierde ya me empezaría a preocupar, pero, vale, por ahora se le puede dar un poquito de chance, de oportunidad, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué me habéis preguntado? Es que me has lanzado y, claro, lo has cogido al vuelo. Era Flatex y Flatex de giro. Sí. Tesla. Ah, Tesla, sí. ¿No? ¿Que lo hemos comentado o no? Sí, que bueno, que te he dicho, en vez de Tesla, quizás General Motors. Pero bueno, ojo, son dos valores racistas. Pero General Motors, lo típico, que no se habla nada y, sin embargo, cuidadito, ¿eh? Que sigue subiendo. Que me voy. Eh, Alfayete, ¿cómo te haces? Igualmente, como siempre. Tú no te enamores. Yo, yo, bueno, a ver, el corazón no se le puede mandar, ya sabes. Que no, que sí, que sí, que sí. Todo racional, racional. Bueno. Cuídate, un abrazo. Igualmente, hasta la próxima. A la vuelta.